El grupo B Ellos son los bajitos del grupo B. La selección chilena con un promedio de altura de sus jugadores de 1,75m es la más pequeña del llamado grupo de la muerte del mundial. Sus rivales son Australia con un promedio de 1,82m, España con 1,79m y Holanda con 1,80m. El principal problema ocurre en la defensa, donde la media de los seleccionados chilenos promedia 1,79m. Una invitación a atacarles por las alturas. Chile se enfrentará a verdaderas torres como el defensa español Gerard Piqué de 1,92m, el delantero holandés Robin Van Persie de 1,88m y el ariete australiano Matthew Lecky de 1,80m. El jugador más alto de la defensa chilena es Marco González con 1,92m. Una gran excepción en el plantel, ya que el resto de sus compañeros no sobrepasa el 1,80m. Sin embargo, el entrenador Jorge Sampaoli, un obsesivo técnico, ha buscado la forma de evitar que la altura sea un dolor de cabeza en los partidos. El DT ha mostrado su preferencia por una defensa concentrada y veloz, que anticipe al rival sumado a la presión que el plantel chileno realiza por toda la cancha, estrategia que aplicará en el mundial. Una sorprendente idea de Sampaoli, que dio resultado durante el amistoso contra Alemania y que volverá a aplicar para intentar detener a sus grandes rivales. Gracias. 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 Gracias.